Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Jornada violenta este fin de semana Reportan presunta balacera esta madrugada en Playa del Carmen Usuarios en Twitter hablan de un tiroteo en BPM Festival de Música Electrónica Y publican incluso videos de turistas corriendo Aunque hablan incluso de personas fallecidas Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la información T mateos de policía Estoy en cuenta , estoy en cuenta , estoy en cuenta No es una noticia Hablan de un estima Un estima Un estima Un estima y continúan las movilizaciones en el país debido al gasolinazo miles se movilizaron en 21 entidades estado de méxico chihuahua baja california hidalgo y michoacán entre los más afectados aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados y también el día de ayer se llevó a cabo una marcha en donde más de 7 mil asistentes convocaron los perredistas en contra del gasolinazo a los diputados locales a los señores presidentes municipales a los líderes de las diversas expresiones que conforman el partido de la revolución de la revolución democrática y lo más importante el saludo a la militancia activa que ha engrandecido siempre las causas del pueblo de tabasco la militancia del partido de la revolución democrática amigas y amigos el día de hoy hemos sido convocados a participar en una marcha pacífica pero contundente y enética que deje en claro la posición del partido de la revolución democrática en tabasco como lo están haciendo a nivel nacional todos nuestros compañeros y diversos ciudadanos de todas las expresiones y partidos políticos ante este aumento indiscriminado ante esta alza a las gasolinas al gas y a la electricidad que ha generado en nuestro país una espinal inflacionaria al subirle precisamente el precio a los combustibles se encarece la vida y la vida económica del país porque los servicios la el agua la leche la el azúcar el pollo el huevo todo tiende a subir en una espiral inflacionaria y el presidente de la república debe rectificar el presidente junto con los diputados y los senadores en el congreso de la unión deberemos hacer el mayor de los esfuerzos la mayor de las presiones para evitar que esto se convierta en una situación que no tenga ninguna salida méxico es un país pacifista sí señor pero también es un país que sabe manifestarse cuando se han pasado de la mano los quienes gobiernan este país y que han conformado una mayoría verde pri ecologista en el congreso de la unión que es lo que permitió la liberalización de las gasolinas la libre fluctuación del precio para competir con los precios internacionales de los combustibles por eso hoy amigas y amigos estamos aquí para manifestarle al pueblo de méxico para decirle al presidente de la república que tabasco no se agacha que tabasco sabe ser una oposición responsable pero firme en las convicciones para sacar adelante a nuestro país no habremos de permitir esta circunstancia porque desde el congreso de la unión nuestros diputados y senadores del partido de la revolución democrática votaron en contra de esta medida y no como lo han querido hacer ver algunos de nuestros adversarios de que fuimos cómplices de la decisión ahí están los resultados ahí está la gaceta parlamentaria en el congreso de la unión donde se puede saber voto por voto cuál fue la expresión de los legisladores del partido de la revolución democrática el prd no avala un atraco de esta naturaleza al país el prd va a seguir luchando por mejores condiciones de vida para todos los mexicanos y el día de hoy amigas y amigos que vemos en esta plaza de armas repleta de militantes del partido pero también de ciudadanas y ciudadanos que de manera espontánea han venido a sumarse porque no quieren ser partícipes del atraco que se quiere cometer en contra del pueblo de méxico por ello agradecemos que hayamos llegado hasta plaza de armas en total paz en una marcha civilizada y pacífica pero que deje firme nuestra convicción de oponernos a esa decisión que ha afectado los bolsillos del pueblo de méxico méxico no aguanta más y por esa razón habremos de dar la pelea en los cauces institucionales el partido a nivel nacional a través de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras del congreso de la unión habrán de dar la pelea ahora que inicie el periodo ordinario de sesiones y en tabasco también desde el congreso del estado contará el partido con todo el apoyo con toda la solidaridad y la fuerza para oponernos a este tipo de medidas porque méxico no aguanta más porque tabasco está en pie de lucha y vamos de la mano del partido a salir adelante compañeros vamos democracia ya fuerza para todos donald trump amenaza ahora bmv el magnate amaga con cobrar 35 por ciento la firma por autos hechos en méxico la inversión de por de mil 297 millones de dólares está asegurada confirma el gobierno de cuanajuato as i said you know we are a big investor in north america we have around nine thousand direct employees in south carolina we have around seventy thousand across north america spartanberg is a strategic investment decision for us as by the way is our new plan in mexico which will produce the three series product and that will be supplied to markets all around the world in the same way as we have plants in around 14 different countries now 30 manufacturing sites so it's part of an ongoing manufacturing growth story which bmw has enjoyed over the last few years and i'm sure will continue to enjoy y se estrella avión turco en kirguistán por lo menos hay 37 muertos el aparato de turquís airline se estrelló en la aproximación al aeropuerto de manas a causa de autoridades de un error de pilotaje y hola qué tal amigos mi nombre es teresa salazar este es un programa más de periodismo independiente hoy lunes 16 de enero de 2017 tengan una cordial bienvenida a este estudio espacio y bueno pues No duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, a través de Facebook, y a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online listos para informarles. Y recuerden que somos líderes en información online. Y bueno, pues hoy festejamos a todas aquellas personas que lleven el nombre de Acurcio, Ayuto, Bernardo, Fricio, Fulgencio, Honorato, Julio, Marcelo, Melas, Otto, Pedro, Priscilia, Rolando, Tietano, Tolomeo y Valerio. Hoy, pues, celebramos a todas estas personas. Reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente. También celebramos, bueno, saludamos a toda nuestra, nuestro equipo. A Enrique, a Don Miguel, a Don Carlos, también a nuestra voz de Nof, Ismael Castro. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar este día llenos de energía. Y vámonos con estas mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los cantantes y artistas, se las cantamos aquí. Marc, Marc, esta noche está aquí Marcantan y que está cumpliendo años. Y la más guapa de todas las puertorriqueñas. Te deseo salud, éxito, alegría, fortaleza, energía y todas esas cosas bellas que se le desean a la gente bonita y talentosa como tú. Felicidades. Felicidades. Y bueno, ya nuestro bloque informativo, el Reforma nos dice, choca avión en Kirguistán, mueren treinta y dos. Avión de carga turco se estrelló fuera del aeropuerto de Manas, lo que dejó diecisiete muertos que iba a bordo y quince que estaban en el lugar. Y proponen panistas recortar 340 mil millones de pesos para combatir crisis. Senadores del PAN lanzaron decálogo que plantea recorte a partidos, desaparición de dependencias, entre otras medidas. Y acusan que México no sellan narcotúneles, debido a que el país solo bloquea las entradas de los pasadizos del marco de sus lados. De su lado, los cárteles han reactivado al menos cinco, según Estados Unidos, y avanzan Pittsburgh al campeonato AFC. Estimadores de Pittsburgh derrotaron 18 a 16 a Chef de Kansas City y avanzó a la final de la AFC, en donde visitarán a parte de Nueva Inglaterra. Y aseguran treinta y nueve mil litros de combustible en tres diferentes acciones. La Policía Federal aseguró treinta y nueve mil litros de hidrocarburos, presuntamente robado en el estado de Michoacán. Desea es mejor ser aliados de Donald Trump. Y bueno, gabinete de oro es el que tiene Donald Trump. Y Libra, ex tesorero de Arellanes, acusación. Un juez determinó no procesar a Julián Hernández, ex tesorero de la ex edil del Monterrey, Margarita Arellanes, por el desvío de treinta y cuatro puntos cinco millones de pesos. Y Juan, Juan Chitorre, director de Compramoda Nacional, habla sobre su experiencia, dice, en las plataformas y en venta de línea. Y amenaza ahora a Donald Trump a BMW. Donald Trump advirtió un impuesto fronterizo de treinta y cinco por ciento a BMW por autos que planea construir una nueva planta en México y exportar a Estados Unidos. Ofrece PJF a ahorrar hasta mil novecientos millones de pesos. El Poder Judicial de la Federación lanzó un plan de austeridad que incluye diferentes obras para ahorrar hasta mil novecientos millones de pesos durante 2017. Y alza en voz contra gasolinazo en el país. Varias organizaciones y partidos convocaron a movilizaciones en la Ciudad de México para protestar contra el alza en el costo de los combustibles. Y busca Conago estabilidad ante gasolinazo. Los gobernadores buscan fortalecer el ingreso de la población ante el gasolinazo, señaló el presidente de la Conago, Veráculo Ramírez. Critica Arquidiócesis Constituyentes Arquidiócesis de México criticó a diputados constituyentes por no promover ley a favor de la vida y acusó que sirven a intereses de la ONU. Y según es CENTE a marchas, maestros de la CENTE marcharon el día de ayer en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Yucatán en contra del alza de precios de la gasolina. Y suman 40 muertos tras la explosión, dice con la muerte de una mujer de 65 años. La cifra de muertos por explosión en el mercado de piropécnia de San Pablito en Dultepec llegó ya a los 40. Y blindará Donald Trump frontera de inmediato. Donald Trump planea firmar órdenes para blindar su frontera a partir del lunes de hoy a su juramento como presidente de Estados Unidos. Y llaman a boicot económico por gasolinazo. Ciudadanos que marcharon contra el gasolinazo el día de ayer en la Ciudad de México convocaron a boicotear económicamente al gobierno federal y empresas transnacionales. Y ejecutan a balazos a tres en Guerrero, tres personas, dos en Acapulco y uno en Atoyac de Álvarez. Fueron ejecutadas a balazos este domingo, informaron autoridades estatales. Admite corrupción de comunidades con crimen. Comunidades poblanas se coludieron con bandas dedicadas al robo de combustible, admitió gobernador de Puebla Rafael Moreno en su informe. Y arma IP plan para afrontar presiones el sector privado a lista propuestas que incluyen medidas para mantener la estabilidad de precios y blindar la economía familiar, dijo C.S.P. Y procesan a custodio que toleró celulares tras ser evidenciado en un video un custodio del reclusorio norte. Será vinculado al proceso por facilitar el ingreso de teléfonos al penal. Y prórroga a Maduro de emergencia económica por sexta vez. Nicolás Maduro extendió decreto de emergencia económica y postergó otra vez eliminación del billete de 100 bolívares. Y enchufan diablos a Bombonera, dice en estreno del nuevo estado Nemesio Díaz. Toluca acumuló su segunda victoria tras vencer 2 al 1 al América que debutó con el pie izquierdo y matan a 16 en fin de semana en Chihuahua. En tres días, 16 personas fueron ejecutadas en Chihuahua, entre ellas... Pierde el Madrid 40 partidos después, dice con gol al 91. Sevilla derrotó 2 a 1 al Real Madrid, acabando con la recha de 40 partidos sin perder de los merengues que siguen líderes. E instruirían mano dura contra delincuentes. El gobernador Yunes dijo que fuerzas federales y estatales tienen la instrucción de aplicar mano dura a criminales que actúan en Veracruz. Y la prensa el día de hoy nos dice, ni orando, dice, mientras rezan en la catedral para que Donald Trump tenga apertura de corazón y vera por los migrantes y necesitados. El magnate advierte a BMW que si construye planta en México, pues le pondrá un impuesto. Y doloroso, adiós a madre y cinco hijos, fallecieron calcinados. Era del crimen organizado y maestro de secundaria, dice, ahí tenía las armas. Resulta miembro de la sección 22 del CENTE. Dice, durante un operativo coordinado de seguridad y vigilancia coordinado por efectivos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal en la cuenca de Papaloapan, en contra del crimen organizado que tiene asoleada la comunidad, detuvieron a cinco integrantes fuertemente armados. Sin embargo, uno de ellos resultó ser integrante de la sección 22 del CENTE y está elaborando en una escuela secundaria del lugar donde mantenían una bodega. La detención de la banda se realizó ayer aproximadamente a las 17 horas. Elementos de la Policía Estatal reportaron el aseguramiento de cinco sujetos en la localidad de Piedra Quemada, perteneciente al distrito de San Juan Bautista Tuxtepec. Y lo anterior, luego de que se corroborara que las personas en cuestión portaban sin licencia ni el permiso que exige la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, dos armas de fuego cortas y tres largas. El armamento corresponde a tres pistolas calibre 9mm y dos armas largas tipo AK-47, ambas calibre 762x39mm y marca Draco. Derivado de lo anterior, quienes se identificaron como Jesús FL Neftalí, R. R. Juan R. B., Carlos R. B. y José R. M., de 24, 26, 39, 29 y 30 años de edad, respectivamente, resultaron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen su situación jurídica. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Y de ese último trago, decenas de personas convivían e ingerían bebidas embriagantes dentro de un local sin razón social. Se ha detectado una balacera. Cuando se desató la balacera en la que tres perdieron la vida y los responsables escaparon. Y vinculan a proceso a custodio por dejar entrar a usar celulares dentro del penal. Y muerte en prisión también se cancela Jennifer Holliday y su participación en vestidura de Donald Trump. Y Trump propone a Rusia acuerdo de reducción de armas nucleares. Un misterio de abandono, el abandono del bebé en la carretera. Su madre fue localizada herida también en un camino. Dice, lo que ayer veíamos con un abandono. Hoy ya localizaron a la mamá herida. Gran conmoción causó la noticia de que un bebé de aproximadamente cinco meses de edad había sido localizada por policías federales la tarde del viernes abandonada a orillas de la autopista México-Querétaro en dirección a México lo que movilizó a cientos de ciudadanos de todo el país para tratar de localizar a sus familiares. La menor vecina de Tepeji fue regresada a su familia poco después de haber sido rescatada pero sigue sin esclarecerse por qué fue abandonada la autopista. La policía federal dio a conocer a través de su sitio en Twitter Policía Federal MX que rescató a una bebé de cinco meses de edad en la carretera México-Querétaro solicitando ayuda para localizar a sus padres. La corporación informó que la bebé fue hallada a la altura del kilómetro 68-200 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México quien a pesar de esta niña, esta pequeña que a pesar de tener un fuerte golpe en la frente pues se encontraba relativamente en un buen estado de salud. A la solicitud de la policía federal de buscar a los padres de la menor se unieron muchos ciudadanos e incluso el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Son pero casi simultáneamente el hallazgo de la bebé socorristas de protección civil y bomberos fueron alertados de que en el camino hacia la ulera en la colonia de San Mateo, segunda sección en la zona donde se localizó a la menor se encontraba tirada una mujer de 19 años de edad quien se encontraba lesionada de la cabeza. La joven, una vecina de la colonia Noxtongo quien fue atendida por la ambulancia 1227 de protección civil de Tepeji del Río resultó ser la madre de la menor localizada sobre la autopista según le informó debido a las lesiones que sufrió en la cabeza que le causaron un sangrado profuso la joven no pudo explicar a la policía que le pasó y fue trasladada al hospital general de Tula a donde también fue trasladada a la menor para ser revisada. Si por esos hechos la PGJEH inició la tarjeta de investigación número 17 2017-029 los familiares fueron a identificar a la niña al ministerio público y también fue localizada la madre que estaba lesionada y por la noche varios medios de comunicación a nivel nacional seguían difundiendo la alerta pero la menor ya estaba con su familia desde la tarde ya habíamos comentado que pues ya estaba con su familia lo que ahorita hay que esclarecer es por qué porque la mamá apareció posiblemente algún accidente o algún asalto pero bueno como dicen gracias a Dios ya está la niña y la mamá pues ahorita atendida por por médicos y esclareciendo las autoridades pues este caso y bueno el universal nos dice el día de hoy senadores del PAN proponen desaparecer secretarías lanza su plan de responsabilidad económica que entre otras medidas buscan reducción del gasto a fondo y fusionar dependencias también presentará este plan de austeridad eficiencia y ahorro para 2017 y busca poder judicial ahorrar 1.200 millones de pesos con austeridad con diversas medidas de austeridad aún por detallar en rubros como obra pública y gastos de viáticos el poder judicial busca un ahorro para reintegrarlo al fisco y en el grudo de Anaya el dirigente nacional panista quiere imponer al compadre de Felipe Calderón para gobierno de Coahuila y reportan presunta balacera esta madrugada en Plaza en Playa del Carmen usuarios en Twitter hablaron de un tiroteo el festival de música electrónica y publican incluso videos de turistas corriendo aunque había incluso de personas fallecidas hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado pues esta información y Beltrones ve a México y Estados Unidos con un duelo Chivo Boy dice en un video a manera de meme publicado en su cuenta de Twitter el prista manda el mensaje de que el tamaño no importa lo que importa es la actitud y Linchana presunto ladrón en Ecatepec un sujeto fue acusado de intentar robar una motocicleta y de herir con un balazo a un adolescente murió debido a los golpes que recibió de un grupo de vecinos de la colonia de Aragón y ve a sus padres 18 años después la joven fue secuestrada desde bebé y por fin conoció a sus papás comer y beber gratis en la ciudad de México en 1920 dice aunque hoy pareciera imposible que con 20 centavos se pudiera comer decorosamente un reportaje publicado en el Universal en la década de los 20 daba cuenta de que de la curiosa forma en la que los capitalinos se las ingeniaban para sobrevivir y pues comían gratis y bebían gratis dicen y la golpe aprueba a sus águilas el bigotón se dice satisfecho con accionar el accionar de sus muchachos dice y Boswell le da el triunfo a los Steelers la gran final de la FC se jugará el próximo domingo cuando los Steelers visiten a los patriotas y en un clásico de suspenso Packers elimina a Cowboys y por un gol de campo de último segundo Green Bay deja tirado a Dallas en propia casa y miembros de la derrota de los Cowboys a Packers tras la derrota de Dallas con un marcador de 34 a 31 ante Green Bay las burlas hacían los vaqueros explotar en redes sociales y detienen a cuarto sujeto por muerte de sofistas australianos por la muerte de los australianos Dean Lucas y Adam Russell Collerman en 2015 un cuarto sujeto fue detenido por la Procuraduría de Sinaloa en Mocorito y roban con violencia dos camionetas en Ecatepec uno de los dueños de las camionetas fueron despojados de su camisa y dice Salma Hayek dice luce su bigote y se compartió una foto junto a la actriz italiana Valeria Golino y el accidente aéreo en Kirguistán deja 32 muertos la aeronave de Turkish de Turkish Airlines se desplomó en una zona poblada cerca de Bisquet del total de personas fallecidas media docena son niños y Patsy Falcon los favoritos al Super Bowl Nueva Inglaterra estaba arriba en la apuesta por 5 puntos contra Pittsburgh y Atlanta por 4 sobre Green Bay en los principales Sportbooks de Las Vegas e Irene Azuel anuncia que se casó sorprendió a sus seguidores con una fotografía en Instagram y dice tienen 8 igual riqueza que la mitad más pobre del mundo así lo revela el reporte de la organización Oxfam esto cuando multimillonarios se juntan para el foro de Babels Mark Zuckerberg Warren Buffett y el mexicano Carlos Slim en la lista de los 8 y Putin lidera de nuevo la lista de Forvers de los más poderosos y le sigue Donald Trump proponen en redes sociales a Carlos Slim como candidato para 2018 y Kim entregó a ladrones anillo de 4 millones de dólares me tiraron sobre la cama me ataron me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos declaró Conago ve difícil la reversa al gasolinazo el presidente de la Conago Garaco Ramírez afirmó que el acabar con el gasolinazo es una decisión que pasa por el Congreso y no cree que este la tome Circo Williams Borders baja el telón el propietario del espectáculo más grande sobre la tierra dijo que la empresa cerrará y con dos bombazos Toluca le pega 2 a 1 a la América en la reinauguración del Nemesio 10 los diablos derrotan a las águilas y pues más termina con su mala racha de local ante Cruz Azul la última vez que los universitarios habían vencido a los cementeros fue en la apertura 2016 y Pumas termina con su mala racha del local ante Cruz Azul la última vez que los universitarios habían vencido a los cementeros fue en la apertura 2010 y Roger Dubuis y su alianza con Pirelli dice la casa Ginebrina y el fabricante de neumáticos hacen dos relojs muy especial y con su chantaje Dúnez consiguió 7.500 millones de pesos y a mí lo dice el líder nacional de Morena aseguró que el gobernador de Veracruz tiene una relación mafiosa de impunidad con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Song y el presidente Enrique Peña Nieto y dice lo que un ginecólogo nunca diría dice hay muchas cosas que nos avergüenzan pero a ellos solo les importa tu honestidad y Kendall Jenner su secreto para adelgazar dice avalan solicitud de 8 candidatos independientes 7 ciudadanos y una ciudadana buscarán la gubernatura según aprobó el Instituto Electoral del Estado de México y así fue el primer Super Bowl los Green Vice Packers disputaron la final con los Kansas City Chef y aprueban a 36 aspirantes a independientes en Coahuila el Consejo General del Instituto Electoral Estatal también legó el registro a media docena de aspirantes a ser candidatos independientes a gobernador y alcalde y acusan al niño tostil de robar y lo desvisten en Chiapas algunos dicen que el menor de edad ingresó a robar dinero a una casa otros aseguran que robó una bicicleta lo exhibieron desnudo en las calles de la colonia La Hormiga y tu hijo bueno dice pide esto es horrible no porque esté a favor de los robos pero por ejemplo un niño al cual se le debería de corregir y corregir con amor disculpenme que lo diga así ¿cuántos hombres nos han robado millones de pesos y esos están fuera y profugos y hasta los esconden porque son de cuello blanco pero a un niño que a lo mejor no tiene ni para comer en su casa lo exhiben y lo desnudan híjole yo estoy cansada perdón que lo digan estoy harta de las equivocaciones de los vecinos masivos y de los linchamientos en masa eso no se vale ya después nada más dicen ay perdón usted después de que los avergüenzan y los agreden pídese de H investigar el caso de indígena azotado en Chiapas la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía Altos y de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas que investigue la denuncia del caso creo que si la gente que los exhibe adinerada muy de tendencia occidental perdón que lo diga así porque estoy molesta fuéramos más humanos y de alta sociedad de alto nivel no nada más económico sino humano y de valores fuéramos otra cosa ayudaríamos sobre todo a nuestras poblaciones indígenas para evitar precisamente robos fuéramos más equitativos con lo que son con la riqueza pero bueno esos son solamente sueños porque desgraciadamente sigue sucediendo dice aspiración de gobernador de Puebla legítima lo dice Anaya el dirigente nacional de Pan Ricardo Anaya reconoció como legítima la pretensión del gobernador Rafael Moreno Valle al ser candidato presidencial del partido pleno se reorganiza para cumplir plazos comisiones se reunirán para condensar reservas en una sola plantean aprobar artículos a más tardar el 26 de enero y restituirán ciclopista dañada en Cancún Fonatur rechaza que con obras se beneficiará particular admite que no se solicitó el permiso ecológico debido y nos dice la jornada el día de hoy miles se movilizaron en 21 entidades por el gasolinazo aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados incrementos hasta de 3 pesos abusan las alzas en los combustibles Estado de México Chihuahua Baja California y Michoacán entre los más afectados aplicará el Poder Judicial programa de austeridad y retorna Aristegui con programa en vivo se transmite desde hoy por internet el rigor periodístico y la libertad de expresión insignas y dice su programa se transmitirá de 8 a 10 de la mañana con Aristegui noticias punto com esto lo comentó pues la periodista y te pedí un residente para traumatología no una vieja dice rememora la especialista Frida Medina sus inicios hoy asume la dirección de la Magdalena de las Salinas y dice contra México tendrá que empezar nuevo lo dice Ducel y dice Excelsior nos dice el día de hoy se gastan 5.8% más de lo programado del gasto económico lo dice el gobierno federal y de nuevo diciembre de 2016 la burocracia erogó 193.724.3 millones de pesos más de lo previsto y corte SIF y TEPJF se racionan viáticos pasajes y compras y UNEC enojó y ahora quiere desprestigiar a Morena lo dice AMLO estudiantes de Java conocen programas de salud capitalinos y plantean eliminar gastos de celular y vales de gasolina a diputados jadres de normalistas de Ayotzinapa se sumarán a protestas contra gasolinazo y se que sus chamarras y sus bufandas porque se prevé nevada y lluvia en Sonora Chihuahua Coahuila y Durango con pronóstico de nevada y Aguanieve se prevén lluvias en otros 19 estados y por desconfianza disparó contra 9 personas en Xochimilco el indiciado solicitó ayuda para vengar una golpiza y un asalto al sospechar que sería entregado al otro bando el hombre detonó un arma de fuego y procesa la policía bajo un flujo de alcohol disparó contra perro el policía identificado como José L. Álvarez y dio a Aquiles un perro de raza criolla de 12 años de edad que quedó ciego tras el impacto de bala y bueno pues esto es lo que está pasando en estos momentos y bueno milenio nos dice Donald Trump amenaza BMW con impuesto con impuesto a autos hecho en México el presidente electo advirtió a la automotriz que impondrá un gravamen fronterizo de 35% a los autos que ensamble su nueva planta en San Luis Potosí y que exporte a Estados Unidos aceleros vence a jefes y van a la final de conferencia Pittsburgh logró imponerse 18 a 16 a Kansas City el próximo domingo disputarán a Patriots al pase al Super Bowl y panistas proponen compactar gabinete y eliminar secretarías Ernesto Cordero Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle presentaron un plan de ajuste al gasto que contempla la desaparición de la Sedatu y Capufe se ha detectado una amenaza se estrella avión turco en Kirguistán por lo menos hay 32 muertos el aparato de Turkish Air se estrelló en la aproximación al aeropuerto de Manas a causa de las malas condiciones meteorológicas procedía de Hong Kong y tenía como destino final Estambul y poder judicial se suma a plan de austeridad por gasolinazo el Consejo de la Judicatura el Tribunal Electoral de la Federación y la Suprema Corte de Justicia buscan reintegrar 1.900 millones de pesos a la Federación acusan a México de no tapar narcotúneles las autoridades mexicanas solo sellan las entradas de los narcotúneles lo que representa una invitación abierta que los cárteles caben en los pasadizos según ex funcionarios de Estados Unidos en un orden de arresto contra heredero de Samsung Lee es acusado de corrupción y tráfico de influencias las autoridades creen que Samsung realizó donaciones multimillonarias a varias fundaciones a cambio de favores y vinculan a proceso a custodio del reclusorio norte el custodio Luis Valdés Crispín es procesado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público al facilitar el ingreso de celulares y los cuales eran usados por los reos para extorsionar los Obama guían recorrido en 360 grados por la Casa Blanca Barack y Michelle colaboraron con un estudio de realidad virtual para hacer un video que recorre nueve diferentes zonas de la que fue su casa durante ocho años y despiden al sacerdote en Saltillo el sacerdote asesinado durante la ceremonia la madre de Joaquín Hernández acompañada de miembros de la diócesis pidió justicia para su hijo han asesinado ya 16 sacerdotes en lo que va del sexenio limitar copias gasolina y box en lunch dice Maduro amenaza con lucha armada y si intentan golpe el presidente venezolano acusó a la mayoría opositora del congreso de promover un golpe de estado tras aprobar una declaratoria de abandono del cargo y Carlos Villar se despide de Kiko para siempre el actor informó que ahora trabajará de manera profesional como Carlos Villegran y puso fin a uno de sus personajes más emblemáticos y modifica nombre de palacio de justicia en Google Maps dice ahora el nombre fue cambiado a módulo de información y acceso a la injusticia San Lázaro bueno pues hay un bromista un hacker muy bromista porque no es el único ya van varios que les hacen a Google donde les cambian el Google Maps dice si es que andan andan perdidos ya saben por qué cambiaron de nombre y nos cambiaron el lugar dice y Alec Valguín parodia conferencia de Donald Trump el actor se burló de que no asistirán celebridades a la toma de protesta del republicano así como de la presunta información de Rusia y podría tener de sus prácticas sexuales también bueno pues se burlan todo el motivo de burla ahora y dice como es sanamente en invierno un delicioso sándwich hecho con cerezas en forma de arbolito de navidad con lechuga y queso derretido riquísimo a la un tipo waffle dice el director de la CIA advierte a Donald Trump que cuide lo que dice John Berrian director de la agencia de investigación calificó de indignante la acusación de Donald Trump sobre que las agencias de inteligencia utilizaran prácticas que recuerdan a la Alemania nazi y dice no soy vengativo pero luego no queda de otra lo dice Arriaga y teatro político para tiempos difíciles Cristian Ferrer y el millonario que busca negociar el tlc también ensayan ceremonia de investidura de Donald Trump y Screech Lake Bowie proyectó su energía sexual en la música y el circo Ringling Bro cerrará para siempre Coahuila firma acuerdo con peritos argentinos la procuraduría de Coahuila y el equipo argentino de antropología forense firmaron un convenio para cruzar sus bases de datos e identificar los restos de personas desaparecidas proponen autonomía fiscal en Nuevo León y avanza el primer amparo contra gasolinazo en Guadalajara avala yen a ocho aspirantes a candidatura ciudadana en riesgo de quebrar cincuenta constructoras de Tamaulipas y bueno pues esto es lo que nos dice también dicen pacadores eliminan a los vaqueros Green Bay se impuso a Dallas con un gol de campo agónico Mason Cosby anotó con tres segundos en el reloj para decretar treinta y cuatro treinta y uno que terminó con una gran campaña regular de los vaqueros y bueno pues dice Peña nos traicionó con el gasolinazo lo dice Jesús Zambrano y bueno pues esto es lo que nos dice Milenio el Sol de México nos dice el día de hoy se le emite acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria dos mil diecisiete consiste en treinta acciones para reducir el gasto legislativo en quinientos millones de pesos se estrella avión turco en Kirguistán hayan treinta y dos muertos la mayoría de las víctimas son residentes de la localidad de Dachasún y llama volaños a conformar frente común en defensa de México confía en que la experiencia diplomática del nuevo embajador en Estados Unidos pues mejore esta situación y Maduro anuncia nuevo decreto de emergencia económica en Venezuela el decreto fue prorrogado en cinco ocasiones este lunes entrará en vigor avión alemán aterriza de emergencia por falsa amenaza de bomba el aeropuerto de Kuwait fue evacuado por cuestiones de seguridad México requiere un cambio y ya comenzó en Puebla dice Moreno Valle y dice Anaya que Moreno Valle es muy transparente en su en su candidatura para ser presidente del del PAN dice pero bueno hay cuestiones muy tendenciosas porque no quiero que nada más quiera ser presidente del PAN si no se quiere aventar para ser candidato presidencial para el 2018 dice el gobernador se proyecta presidenciable para elección federal del 2018 pero esto ya lo viene manejando y lo viene trabajando muy mediáticamente y muy como dicen a la televisa ya lo viene proyectando y planeando desde hace ya unos dos años en donde Puebla no pasa nada Puebla es súper es súper turístico es un lugar súper seguro y súper es súper un estado no digo que no sea un estado bonito no digo que sea atractivo como estado pero está exagerando creo que Moreno Valle porque por ahí hay muchos sobre todo Hechos Puebla maneja mucho lo que pasa en cuestiones de asesinatos de inseguridad de asaltos de problemas a nivel económico y con problemas de programas sociales en Puebla y mucha informalidad en el estado de Puebla y bueno pues cuando quieren ser presidenciables ensalzan su estado con tal de quedar bien y realmente las cosas en Puebla no están tan bien ni tan seguras ni tan excelentes como para ser la medallita de nuestro país que lo han tomado así como si fuera la medalla del país más que nada para que salga un presidenciable que le puede hacer contrapeso en cuestión de figura en cuestión de carisma en cuestión de físico a Enrique Peña Nieto y bueno pues esto es lo que está cambiando y la verdad Moreno Valle no ha dado mucho tal vez Silvano Arieles puede ser su competencia pero es el tipo y el prototipo de un hombre fuerte un hombre alto un hombre con presencia pero que de alguna forma tampoco nos garantiza tanto como figura política o como avance en cuestiones de honestidad o avances de ética en cuanto a político ¿no? hay muchas cosas que decir sobre la figura de Moreno Valle que no es la mejor figura y que de alguna forma sí puede impactar en cuanto a su físico en cuanto a su presencia en su forma de manejar lo que es un poco la oratoria pero no garantiza más en cuanto a cuestiones es más de lo mismo más de simplemente una facha de que todo está bien y de que no pasa nada un hombre regio pero de ahí donde lo demás si está bien o está mal si están mal las cosas pues no ni le preocupa mientras él esté bien todo está bien y esa es la parte que está manejando Moreno Valle lo comento para que tengamos comentar para que podamos ver y elegir a nuestro presidente el próximo 2018 y tomemos en cuenta quiénes son los que se están postulando como por ejemplo Ricardo Anaya tampoco tiene mucho que ofrecer al país hay algunos incluso incluso perdón que lo comente así Carlos Slim pudiera ofrecer más ofrecer mucho más que Moreno Valle y bueno perdón que lo comente sí pero Moreno Valle no pasa de ser un sex symbol planeado o articulado por cuestiones mediáticas protestan más de 10 estados del país en contra del gasolinazo marchan ciudadanos de Oaxaca Tijuana Mexicali y Aguas Calientes y bueno pues esto es lo que nos dice el sol de México el día de hoy vamos con 24 horas y 24 horas nos dice mantener precio bajo de gasolinas costó 721 millones de pesos el gobierno impondrá precios en caso de alzas desmesuradas a gasolina lo dice Codwell Trump patea la puerta de paraíso sin aranceles Trump amaga a BMW por planta en San Luis Potosí lo dice y bloqueo de remesas en la intería informalidad remesas apuntan a 24.6% en noviembre y buscan diputados ahorro de 500 millones de pesos en la cámara y emite senado 30 acciones de austeridad dice y discúlpenme que digan ahorita me están aquí reclamando en los estudios me dicen que cómo es posible que diga que no pasa de ser un sex symbol Moreno Valle con todo el respeto que me merece Moreno Valle muchos muchos candidatos se manejan a nivel de sex symbol y perdón que lo comente pero aquí para ser políticos y para llevar a buen puerto nuestro país y ser personas de veras que sean como el benemérito de las Américas el respeto al derecho a la paz y que hagan de veras trasciendan a nivel político y que hagan historia no nada más falta ser un sex symbol si son sex symbol que padre pero también hace falta corazón eso es lo que habla amor por México amar nuestros símbolos patrios nuestro ser mexicanos nuestro país nuestra tierra el campo muchas cosas hacen falta no nada más ser políticos de aristocracia políticos de demagogia políticos de la alta sociedad o de la élite eso es lo que hace falta otro tipo de situaciones otro tipo de gente que quiera México que vea por la clase no pobre sino por la clase campesina por el progreso de nuestra nación porque nuestro México crezca en cuanto economía en cuanto a proyectos en cuanto a empresas mexicanas eso es lo que hace falta que cambie todo este tipo de situaciones no nada más sex symbols que se pasen y que se vean bonitos y que le sonrían a la cámara y que se arreglen el cabello mientras les están haciendo una toma y eso es lo que muchos políticos hacen nos hacen falta políticos donde se la jueguen donde se jueguen la vida los grandes políticos que había en el PAN los grandes políticos que estaban en el PRD por ejemplo Cárdenas Cloutier por ejemplo esos grandes políticos ahorita el gran político es Andrés Manuel López Obrador aunque va y viene y aunque no ha no ha explotado como ha explotado o como debería de explotar incluso puedo comentar que hasta Rosario Robles es mucho más política o más con más agallas que incluso Moreno Valle y estoy comentando porque les hace falta y si se van a a postular realmente que tomen en cuenta los comentarios que nosotros hacemos a través de los medios de comunicación porque al final lo que queremos es que México esté bien y en este caso aunque digan y sea trillado lo que digan o muy burlesco lo que haya dicho Enrique Peña Nieto pues no se trata de joder a México se trata de que de que caminemos juntos y de que realmente veamos por nuestro país y bueno pues esto es lo que este es el comentario con respecto a aquí porque aquí me comentan me comentan todo lo que lo que digo y en el momento me lo dicen pero dice buscan diputados ahorro de 500 millones de pesos en la cámara emite senado 30 acciones de austeridad y cambios en secretaría de relaciones exteriores eran predecibles coinciden expertos no es tan mala la elección de Videgaray Videgaray está adecuado pudiera salir adelante dice hacia dos semanas siguen las manifestaciones en lo que refiere a las manifestaciones en la ciudad en la capital del país reunió a 70.000 partidarios del PRD en el monumento a la revolución y San Jerónimo padece por estacionamiento irregular restaurantes y establecimientos usan el servicio de acomodadores de vehículos quienes contribuyen al tránsito pasado pesado en la avenida llegan de Harvard para estudiar médico en tu casa un grupo de 13 universitarios de las carreras de salud pública y diseño urbana conocieron el funcionamiento de la clínica de la condesa y bueno pues ya van a empezar a tener interés pues por estos proyectos PAN y PRD sin acuerdo para alianza en estado de México en una entrevista para 24 horas Víctor Hugo Sondón dirigente estatal del PAN reconoció que pese a las negociaciones que se han mantenido principalmente dice con el PRD dice principalmente es el PRD el que están con los que están haciendo alianza dice una semana de que vence el plazo para que los partidos políticos registren ante las instancias electorales una candidatura como un PAN y PRD no han logrado un acuerdo sobre la constitución de la coalición en el Estado de México y menos aún sobre el nombre de su abanderado y bueno pues esto es lo que pasa todos los son los aliados y pues estaremos al pendiente pues de todas estas manifestaciones y sobre todo ya se viene el boom de lo electoral y estaremos pues atrás de la nota y vamos con las finanzas finanzas el cambio financiero nos dice duplica empleo el crecimiento de la economía el empleo formal creció 4.1% anual en 2016 es decir el doble del 2.2% anual que habría avanzado y la economía el año pasado de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda diputados gastaron más de un millón de pesos en café y galletas imagínense un millón de pesos en café y galletas ante los recursos que desestiman para estos conceptos o comidas privadas los líderes de las bancadas de San Lázaro discutirán una baja de sus gastos de seguros celulares y viajes y cuatro delegaciones de la ciudad de México donde escasean malls a pesar de que la ciudad concentra la mayor cantidad de centros comerciales en el país cuatro demarcaciones no son atractivas para los desarrollos por la dificultad en el cambio de uso de suelo y pues entre ellas encontramos la Magdalena Contreras Venustiano Carranza Tláhuac y Milpalta donde pues no existen y a veces han tenido problemas en Xochimilco también en Xochimilco han tenido algunos problemas pero Tláhuac y Milpalta no existe un solo complejo comercial y debería debería porque realmente las personas que viven ahí hay personas que realmente necesitan mucho este servicio y realmente ayudaría mucho a la economía creo que sería una muy buena opción y muy buena inversión sobre todo en Milpalta y en Tláhuac y bueno pues extranjeros migran del corto a largo plazo de la deuda y así cambian las tecnologías las aulas de clase las empresas tecnológicas son principalmente actores en el avance del sistema educativo a través de plataformas que comparten con organizaciones y dice nadie quiere producirnos más gasolina el gas natural subiría a 40% anual en 2017 para este año el precio de combustible a nivel internacional tendrá alzas por factores como la menor producción y la mayor demanda de consumo eléctrico según prevé la agencia de información energética de Estados Unidos y recursos de las Afores estarían acotados en 2017 la marcada volatilidad financiera así como la incapacidad de ahorrar de manera voluntaria podría afectar de manera considerable al ahorro de los trabajadores exponen expertos y venta de autos subcontactos alcanza nivel histórico en 2016 y CRE y Profeco lanzan GasoApp la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor lanzaron una aplicación para teléfonos móviles llamado GasoApp que permite al consumidor de combustibles saber que gasolinera ofrece mejor servicio y mejor costo y Donald Trump amenaza ahora a BMW con impuesto a autos hechos en México y firma mexicanas romper confort tras cancelación de planta dice estas son algunas guías sobre la política exterior de Donald Trump entre ellas encontramos dice el magnate ofreció quitar las sanciones a Rusia a cambio de reducir armas nucleares celebró el Brexit y criticó la postura de la canciller alemana de abrir las fronteras a refugiados sirios 8 millonarios poseen lo mismo que más de 3 millones de pobres dice la organización Oxfam reveló en un estudio que 8 multimillonarios tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del planeta en el marco del Foro Económico Mundial de Davos y Trump amenaza ahorrar a BMW con impuestos el mandatario electo de Estados Unidos se lanzó contra el fabricante alemán de automóviles cuyos vehículos aseguró que grabará con 35% de impuestos fronterizo si son elaborados en México y bueno pues esto es lo que nos dice el financiero el economista nos dice el día de hoy creación de empleos en el 2016 la más alta de la década se registraron 732.591 nuevos puestos pese al comportamiento negativo del último mes del 2016 el IMSS reportó que se cerró el año con una creación de empleo favorable de 732.591 puestos de trabajo y México actuará para neutralizar tasa fronteriza de Donald Trump si Estados Unidos avala un impuesto que discrimine importaciones México daría incentivos para firmas afectadas pero analizaría un tributo similar y yo creo que algunas automotrices también deberían empezar a plantear no pues hacer algún contrato con Canadá y ver algunas abrir nuevas opciones de aéreas por ejemplo o nuevas opciones marítimas para poder transportar hacia Canadá y de plano pues si él no quiere recibir los productos hechos en México pues él se los pierde perdón que lo diga sí pero ellos pueden vender nosotros podemos vender los mexicanos pueden las empresas pueden vender en otros lados del mundo no es necesariamente Estados Unidos pero dice Canaco advierte alza en precios de entre 4 y 5% para este año el sector comercio predicta un incremento de entre 4 y 5% en los costos finales de los productos y servicios pese a que pudiesen sacrificar utilidades impide austeridad sin reducir el Congreso dice disminuir el número de legisladores plurinominales afectaría la representación de partidos pequeños indican exintegrantes del IFE exigen aplicar otras medidas certidumbre y confianza lo que se espera de México en Davos el foro económico mundial sesionará entre el martes 17 y el martes 21 en Suiza en esta edición se analizarán los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos globales y virus que ataca los cajeros automáticos vuelve recargado dice especialistas en ciberseguridad hallaron una versión recargada del famoso virus ploitus con el cual los delincuentes pueden vaciar un cajero automático a través de un código malicioso y bueno pues tengan mucho cuidado al meter e introducir declaraciones informativas de multinacionales protegidas tweet de Donald Trump entre romance y pesadilla el próximo presidente de Estados Unidos ha utilizado la red social para atacar y presionar a distintas empresas y tenemos también que IMSS otorga créditos a cines independientes para mejorar salas y a través de feed de cine el préstamo se otorgará por primera vez propietarios tuvieron que dejar una garantía además de una fianza y pagará intereses y tres segundos bastarán para tener éxito y tweets de trono entre romance y pesadilla y bueno pues también tenemos se ha detectado una amenaza que hoy City Banamex nos dice el dólar se compra en 21 pesos se vende en 21 pesos con 80 centavos el euro se compra en 22 pesos con 59 centavos con 22.59 y 29 centavos y se vende en 23 pesos con 13.59 centavos y bueno pues también tenemos que el Dow Jones que se incorpora El downturn se encuentra a la baja en 5.27 unidades, que corresponde a 0.3%. Retrocedió el día con respecto al día viernes y bueno, pues ha perdido 5.27 unidades, 3%. Por lo pronto esto es todo en las finanzas, vámonos con el clima. El Sistema Meteorológico Nacional el día de hoy nos dice que el sistema frontal número 22 y la tercera tormenta invernal va a traer temperaturas menores a menos 5 grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Vientos fuertes con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Y bueno, pues también tenemos que va a haber tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo. Vientos fuertes con rechas superiores a 80 kilómetros por hora en el noreste y norte del país con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Temperatura va a haber ambiente muy frío con potencial para la caída de nieve o agua nieve en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Y lluvias, tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo. Y por lo pronto en lo que es el interior del país va a haber temperaturas frías. Salgan bien cubiertos con bufandas y guantes porque vamos a tener que Tijuana va a tener 11 kilómetros, 11 grados centígrados. Hermosillo 10 grados centígrados, Durango 4 grados centígrados, Torreón 16 grados centígrados, Zacatecas 7 grados centígrados, Mazatlán 12 grados centígrados, Guadalajara 8 grados centígrados, Morelia 5 grados centígrados, Acapulco 23 grados centígrados, Mérida, Yucatán 19 grados centígrados y Cancún 25 grados centígrados. Y bueno, vamos a tener también que en la Ciudad de México, el clima hoy en la Ciudad de México es de 60% en la humedad y vamos a tener 5 kilómetros por hora en vientos, así como una temperatura máxima de grados centígrados. En este momento tenemos 8 grados centígrados, nos marca el termómetro y bueno, vámonos a Londres, Londres, Inglaterra, vamos a tener lluvia débil. En estos momentos tenemos una temperatura de 5 grados centígrados, con 6 grados centígrados la temperatura máxima el día de hoy, un grado centígrado, la temperatura mínima, con vientos de 16 kilómetros por hora y precipitaciones de 4 milímetros. En Miami Vice vamos a tener que la temperatura máxima va a llegar a 27 grados centígrados, totalmente opuesto, un cielo bastante, un clima soleado, cielos nubosos. Vamos a tener 20 grados centígrados como temperatura mínima, 0 precipitaciones y vientos de 37 kilómetros por hora y por lo pronto en estos momentos tenemos 21 grados centígrados. Y esto es todo, muchas gracias mis queridos cibernautas y ciberescuchas por acompañarme y ser testigos y protagonistas de la historia. Y bueno, pues hoy es lunes y bueno, pues vamos a comenzar con todo el poder de la frecuencia online esta semana. Les deseo lo mejor y pues ojalá que ya vengan mejores noticias, que ahorita creo que se está parando todo esto del gasolinazo. Ya pasó como con el momento fuerte de las protestas, aunque sigue habiendo protestas, vamos a estar al pendiente porque creo que ahorita va a dar lugar a otro tipo de noticias sin dejar, bueno, de antemano las protestas. Y bueno, pues vamos a continuar. Les deseo un bonito inicio de semana y mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente. Estamos haciendo historia.